Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Hellblade, se nos sacrifice, vamos a seguir por donde dejamos, que ya no recuerdo ni donde era, creo que como os diga, hicimos lo del dios del fuego, abrimos la puerta y ya está, o sea, ni me mené, vaya, así que vamos a ver hasta donde nos lleva la puerta. Y vale como unas 3-4 horas de juego, así que eso es, leí que era muy cortito, muy, muy, muy cortito, así que, que no se extrañe que a lo mejor esté directo, no, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, cortito era, pero tanto, hoy voy, quiero moverme un puto, ¿cómo se juega esto? Ah, vale, con los botones. Ah, puto. Me voy a gastar el fuego para esto. ¿Lo puedo tirar abajo? Oh, qué guapo. Venid putos, venid. Yo os espero. Os espero una polla, vamos para allá. Ay, hostia. He's down. Finish it. Finish it. He won. Ha acabado por Colombre Bueno ¿Puedo caer con el escudo? No, pero me gustaría verlas Hostia, vaya guantazo, ¿no? ¿Esto es un boss? Hostia, va muy rápido el cabrón, ¿eh? Hostia, va muy rápido el cabrón, ¿no? Hostia, va muy rápido el chino ¿Scantina más? Jaquen está vivo aún, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Lo va a matar! ¡Hostia! ¡Quita coño! ¡Quita puto escudo! ¡Puta madre! ¡Ahora tomas por culo! ¡Pesado! ¿Ya? ¿Se ha descansado? ¡Payasos! ¡Hostia! ¡Qué tenso le pone esto! ¡Qué tenso le pone esto, tú! ¡Ya estamos! ¡Vale! 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 Y todo esto ¿Dónde está entonces? ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto puede ser la X! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se va abriendo esa puerta! Y aquí atrás... Es que esto pareció una X. Desde allí. O sea, desde aquí. ¡No! ¡No me lo convalida! ¡Ah! ¡Que no está abierta esta puerta! ¿Vale entonces? Cansa bastante los puzzles de este juego, ¿eh? Son muy estúpidos. Vale. Es que ha bien abierto ahí una escalera que antes no estaba. Lo de buscar los simbolitos es bastante estúpido. La primera vez, la segunda dices, vale, de puta madre. Pero cuando llevas ya mil... La X era lo que yo he dicho, la mierda esta. No, no, no voy a contar esto como la X. De hecho, lo que me va a contar es la S. la ciudad es laggy No se nos está yendo Aquí puede ser cualquier palo de esos Pero no estamos aquí Para encontrar nada, parece De hecho no se para que coño estoy aquí Sinceramente O sea, para que se han inventado esto, este caminito Para tocar los huevos Porque otra cosa No se que después iba para algo Pero ahora mismo no lo parece Pero aquí tampoco parece que podamos ir a nada Y por ahí subimos Bueno, vamos primero para abajo Hela possesses large dwelling places in Helheim Tall are her walls High are her gates The name of her dish is hunger Her knife is famine On her threshold All will stumble Her bed is called sick bed And her bed hangings are called Flames of a funeral pyre They say she is easy to recognize Half black And half the color of flesh And her face Menacing and grim Me falta la X que está ahí Lo que pasa es que no me va a dejar hacerlo Verde aquí Verdad, juego Lo que no entiendo es el camino ese Para por ese lado O sea, no sé qué sentido tiene No sé qué sentido tiene La X está desde aquí Tal que aquí ¿No? ¿Me lo cuentas? ¿Cómo me equis esto? Puto Sí A ver, vámonos Ay, hijo de puta Pues si la R la he cogido ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Vale No sé por qué No sé por qué no le ha gustado Como la he cogido Madre mía Alguien está liando aquí Mucho gusto Mucho gusto ¿Todo bien? Ella ¿Qué coño? Qué coño ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Buena! Vale, esto es para alargar el juego, tener que encontrarnos otra espada y al final volver a encontrar a este tío que va a ser el que es el final, obviamente. ¿Se está pelando o es así? Creo que se está pelando. Pero ¿qué si cada uno de nosotros siempre está sueñando, incluso cuando despertamos, y solo vemos lo que nuestro interior crea para nosotros? ¿Es esto lo que el cielo es? Un mundo formado por los sueños de los sueños de Senua? ¿Por qué es eso? ¿Por qué la gente se preocupa de ver el mundo en nuestras ojos? Porque si crees que Senua's realidad es twisted, debes aceptar que tu puede ser también. Es esta, porque... ¡¿Tú crees que ya no Split?! ¡No sé lo, peroenders! ¡Eu sí! ¡Vaí a parar! ¡He estáis! ¡¿Qué pensabasías?! ¿Jko hoga tanto, que te pudieram deportar? Mira a ti, eres un guerrero, siniesto, maldito, maldito, maldito. Tienes que desculpe por ti, porque no hay nadie para hacer eso para ti. Todo el mundo. ¿Qué es eso? Hazlo. Si eres demasiado de un cabrón para luchar, entonces enda la sufrir. Lo que tienes que hacer por ti, te eres desacruzados. No te puedes perder en mi corazón. No te pierdas, solo como tu tiendes. Dice, ¿cómo está? ¡Dile! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡zap!! Mania! ¡Más bien, sabes! Men. Cuando te da todo y enfrentas lo que te dañe, solo para encontrar que es más peor que te hubiera imaginado. ¿Por qué no? ¿Es realmente tan fuerte para preguntar esto? ¿O es así que nos preocupa de la respuesta honesta, que no nos daremos la pregunta? A veces la respuesta está en la memoria, la sensación, ¿Es así? ¿Es así? ¿Es así? Es así. ¿No le dure? ¿Es así? No, no, es así. ¿Es así? ¿Es? ¿No te iso? ¿No le dure? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Tienes que crees en mí, Sara? No. No. Es un truco. Es un truco. No. ¿Tienes? 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 La luz. Ven hacia la luz. Es él. No es él. No es él. Es solo un truco. Es en tu mente. Es en tu mente. Es real. Es algo. Ven hacia la luz. Primero me giro que hay un secreto aquí detrás. Uy, casi. Vamos, Senua, hija. Corre. Que los ha estado en herida, ¿cómo crees? Bueno, no era así, pero... Da igual. Lo dejé. Lo dejé. Es que está en la mierda. Uy, no sabe subir esto. ¿Ves? No hay nada que seguir. Ven. No hay nada que seguir. Ven. No se va a subir esto. ¿Ves? Es que es bonito este juego, eh. Artísticamente. Antes de la primera conocida, no estaba en un buen lugar. Solo una adolescente, pero no como los otros. No funcionó. No funcionó. No se quedó la casa. Su padre, Zinbao, se aseguró de eso. No se quedó la casa. Solo ocasionalmente, ella se quedó en su propio. Se quedó en su propio. Se quedó en el árbol. Y herpes. Y herpes. En los Orkney. En los Orkney. Esa era su mundo. Como esta. Fue. Ser tan. Y solucionada. Ella- Esaía. Ella- Ciudioso. Sieg part gardens. Esa tiene... Ella es. No. ChPCOTA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es su nombre? Senua. No he visto nunca. No, no. No he dejado mucho. Oh. Senua es suerte. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillion. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. But her world changed the day the Northmen took him from her. I miss. Senua knows that there's no going back to how things were. I miss. I miss. What was that? There's nothing to go back to at all. Stay still. Stay quiet. Hide. Don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not going to let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Senua. Dillion? Is that you? I'll find you, my love. Spoiler, esta está en la cama soñando. Eso lo veremos. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy. And implores the king to chain them up instead. He agreed? Not for Sigmund. I'm going to kill you by the way. I don't know where it would be, but... As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break. And he's free. And he's free. Arthur is a slave. Well... He's a racer. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Está llegando de ahí, de ahí. Oh, ¿qué es? Mira, ¿dónde está llegando? Ella está haciendo algo. ¿Qué está sucediendo? Senua, imagina una sorda que puede slay los dios. ¿Es verdad? Su nombre es Gramr. Se fue fundado por el dios de todos los norteños, Odin, y fue hermoso a Sigmund, un gran guerrero. Yo necesito la sorda. Es importante. ¿Puedes ayudarme? La sorda parece whole, pero es una ilusión. Hace mucho tiempo. Se dice que un gran guerrero puede reforzar Gramr por responder a los retos de Odin, uno para cada retos. Las rares de la Tierra de la Toda te llevarán a nuevos territorios donde te enfrentarán los retos. O sea, que tengo que ir a esas puertecitas que se me han abierto. Vale, vale. Me ha quedado claro, me ha quedado claro. Había uno por aquí abajo, ¿no? ¿O lo simplemente lo he inventado yo? Vamos a ver, esto de aquí. Si es que sepa donde se va, pues bueno. Bueno, aquí lleno. Vamos a esta. Vamos a ver. Focuse. 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 a man every time it was drawn and it would be the death of the king let me tell you about the sword tierving I don't recognize this place where are we where is she it feels wrong where are we now burial mode it's so strange that we go to such lengths to bury death something so very ordinary inevitable it's as if we conspire to hide death because we have no answer for it but when it comes it forces itself onto our friends or loved ones then comes the reckoning go in take the torch it's too dark it's too dark it's too dark careful you have to be able to see who's there Dillian I'm here I'm here for the trials like when we first met remember well well one checkpoint there he is there he is there he is finally what's wrong what happened can you hear me just wait there I'll find you a dar la guetecita this is your mission find him use everything you have and find him get him back he was just there I was there call out a little find him madre mía yeah yeah I know I know in Brutus is to find him but here there's another way and it's that's much more dark I don't know I don't know I don't know I don't know I'll find him I'll find him I'll find him don't touch the walls you don't know what they might do turn back she has to keep going it's not safe here she has to keep going if you go down there well I'm going to go 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 find another way it's not working you have to use your mind where can you go you're failing find another way think 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 you remind me of a story that the Northman tell about a young woman warrior her name is her the daughter of a berserker born after he was killed she's a wild willful child who teaches herself to fight with weapons when she learns where her father is buried her only desire is to reclaim the treasure buried with him but above all the sword the other here the other idea that's is as Y ya que ha suena por aquí, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son tres, no, 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 no. Gave his eye, in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life, and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. I can't see. Who's there? Can you hear me? I'm right here. Can you see me? Help me, breathe slow, stay still, empty your thoughts, tell me what you feel, the breath, good. Me esta vibrando la direccion correcta, eh? I can't tell where it comes from. Yes, you can. The others, the voices, they've gone. I'm still here. It's so quiet, so dark. It's okay, listen to your own breath. Do your breath. I feel it rise, and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let my senses guide you. Va vibrando, hermano La dirección correcta, en teoría, vibra No puedo seguir, ¿Dillian? Find a la forma, no te quedo aquí Vaya ¿Con qué turno está diagonal? Uy, he perdido un poco la vibración Ups Lo he perdido Vaya Lo he vuelto a perder Ahí, ahí está Se me ha ido Va, está por ahí I've reached the water Good That's your way out Follow it upstream I'm so sorry I thought I left this all behind Don't be sorry It's not your fault He was right It's inside of me It won't let me go Senor Besides Besides You are going to be a great warrior one day We need people like you Okay Okay I'll do my best I know what you're thinking It's not really you It seems there's no escaping the past in this place And so she's forced to relive it To what end? De más de lo que parece Si tiene que vayas estampado contra el techo Pero bueno There's a water I can't go on this way Then look for another way And tell me what you find There is a house I don't know what's inside Me pusieron la antorcha Ole Que hostia más bonita Dillian There's something in you Do you see it? No Then it cannot see you Quietly move past it One step at a time Tío Que viene Si sé que está ahí Pero el problema es como ¿Para dónde voy? El bicho sé que está ahí No me ha matado porque no me ha caído Porque Tira Moviendo las cadenas Y tira un nuevo top No me ha matado Leave it behind And keep moving forward ¿Qué supone que es eso? Si entro por la luz No me obligan a ir por O sea No voy a meterme donde hay luz Es que aquí hay dos O sea Creo que me van a matar No 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 Expiras demasiado rápido Parece jueganos El problema es que si voy por la luz Me ven, ¿no? I can do this I can do this I can do this Y ahora sí Todo recto Como si conmigo no fuera la cosa Hay tres Y tres Me ven, ¿qué tal? I can do this Me viene Gracias. Todo pa'lante, todo pa'lante, senua. Me han visto, eh. Bueno, mira. No sé, yo voy a tirar pa'lante y a ver qué pasa. Putos bichos de mierda. Más bichos. Puff. Quítase, senua. Tranquila, tranquila, tranquila. Vale. Tírate. No me jodas. Tírate. Pállate. 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 Hostia, pero me ha dado mucho ruido. Ómate, aquí. No sé dónde estoy. O sea, en teoría tengo que ir a la luz, ¿no? Sí. De hecho, me vibra. Lo demás es como me acerco yo aquí. Desde la pared esta, cuando me dejen aquí un poco despacio, voy yendo. Puedes pasar rapidito. Puedes pasar rapidito. De malo o peor. De malo o peor. Sí. Puedo ver a ti, también. Esa es la teoría. Ya puedo correr, gracias. Uf. No sé. Madre mía. Madre mía. Vaya por la más esclerosilla, ¿no? Y de tensión. Gluteal. Madre mía. Madre mía. ¿Has visto? Sí. Los ojos se abrieron, pero tú... ...es... ...cone. Cuando se dejó finalmente, se podía estar en cualquier lugar, sin memoria de cómo se llegó allí. Cuando viene por mí, no tengo poder sobre esto. Pero aquí, por la primera vez, alguien estaba allí para ayudar. Pero escuché tu voz. Te llevasteme de vuelta. Te encontré tu camino de vuelta. Todo lo que necesitabas era un poco de ayuda. Un poco de esperanza. Tengo que así. ¿Qué si esto es un plato? ¿Qué si estás mal? ¿Qué si estés mal? Si esto es inútil, ya me verás tú. ¿Qué es esto? Vale, por ahí en teoría nada, ¿no? ¿A quién le falta? Bueno, ¿qué falta? Digo, pues si está lleno de... La puta madre. ¿Y en el barco? O sea, en el camino ahí al barco no habrá otro, ¿no? Ya me cago en todo. ¿Cuántos hay? Beautiful, good, and wise. He was fair of feature. He spoke fair words. He gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? ¿Qué no se ve? ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ver lo que el pastor ve? ¡No! 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 ¡No se ve por ahí! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es otro mundo. ¡Es ligeramente! ¿El barco? No se rompió. ¡Es fixado! ¿Qué pasa? ¡El barco está cerrado! ¡Vamos a cruzar! ¡El barco está cerrado! Este está cerrado. ¡Obviamente! Aquí ya me he saltado, sintió la madre. ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí me he saltado! ¡No! 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 Y la madre de Balder hace todo lo que hace en el mundo. Tendría que volver y mirar en el pasado porque habrá... ...alguna cosilla. Está cogido, ¿no? Tengo que... ...hasta ya. Uno por uno, cada uno hacen sus armas. No las armas ni la ropa lo harán, la madre de Balder. Solo Loki, el padre de Helene, la maestra de la muerte. Seguid a este tipo de ruedas. Aguanta, pero ponte esta rueda aquí. Imaginabas que esto sería para poder... ...coger... ... para poder coger la F. Pero no parece No sé que de alguna forma Podamos antes reparar esto Una vez estaba allí Yo no podía ir más para allá, ¿verdad? O sea, yo no podía Ir por ahí, ¿no? Parece que sí Lo que voy a hacer es cogerme el puente Cogerme el puente, volver a bajarlo Y imagino que por allí Se podrá subir y sacar la F esa Esta puerta me he intentado Pero va a estar cerrada también Tiene hasta un ¿Vamos ¡Suscríbete! Es peligroso. ¡Suscríbete! ¿Qué está detrás del juego? ¿Dónde te va a pasar? No es seguro. ¿Dilean? ¡Dilean! ¡Ahí está! ¿Qué estás esperando? ¡Claro! 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 ¡Va a mí! ¡Dilean! ¿Dilean! ¿Dilean? ¡Dilean! ¡No está en el mundo! ¡No está en el mundo! ¡No está en el mundo! ¡Está en el mundo! ¡Está en el mundo! ¡Está en el mundo! ¡Está en el mundo! ¡Vamos, a ver! ¡Mucho que quiera! ¡Yo tengo que hacer así y abrirme los caminos! ¡No se puede subir! ¡No en este mundo! ¡Vale! ¡La F está! ¡Ah, este hecho está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¿Puedo abrir alguna puerta? ¡Oh, amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Señor! ¿Crees que lo recuerda? Ya veo en la puerta principal si también puedo hacer algo bueno y ya. Yo creo que esa es la que se abrirá. Está cerrado aquí y hay que cambiar el mundo. Vaya fuente, eh. Madre mía. Un nivel de Pascua. No, no. Focas... ¡Suscríbete al canal! 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 Y no le digan cómo los dios murieron en Baldur. Su cuerpo era quemado en su barrio, pero no pudieron conseguirlo en el mar y la enviaron a una gigantesca. El año pasado ha pasado desde que se ha quedado su padre. Se ha entrenado muy duro, junto a su amigo, Lillian. Vio cosas que nadie podía hacer. Vamos a intentar subir antes de liarla. Un movimiento. La situación que ha hecho a ella un guerrero excepcional. La amistad se volvió a amor. El shadow de Darkless nunca dejó ir. Y ella fue cortada. La de Zimbabue. Y Dillian. El futuro. Dos realidades. Y ella está lejos a todos. Que se ha quedado en la casa. Y ella está lejos. Que es justo aquí. Dillian. Tienes tiempo para esto. Esa es la oportunidad de hacer estas ruedas. Y la otra. Obviamente, van a seguir cambiando tiempos. Porque si no, si no, ¿pa' qué? No, está ahí. Está ahí, pero si no, si no, son hijos de puta, eh. No he rebuscado hijos de puta. Bueno, no estaba, antes no estaba ya así, así que. No podemos dar la vuelta. Hay que cambiar. No, 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 no. No, 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 no. Estamos liando. Entonces eso es para abrirnos el puente este, para después poder ir, ¿sabes? Y abrirnos la puerta y coger la figurita esa. Entonces ya está, aquí no hay nada de interesante. ¿No? No. No, 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 no. Estoy mirando vivo, un segundo, ahora vengo. No, 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 no. Lo bueno es que me voy y el juego sigue hablando solo. No se pierde nada. Sí, lo único que se pierde es el control. Sí, por apretar el teclado, pero esto que solo lo he silenciado, pues se me ha ido el control. ¿En serio no puedo jugar ahora con teclado? Sí que todo el mando lo voy a poner. ¿En serio, tío? ¿Toco una tecla y ya no funciona el mando? ¿Lo estás diciendo en serio? No tiene sentido. Ahora, tengo que pagarle encenderlo, ¿sabes? ¿Tú? 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 Dillian. Sí, claro. No, 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 no. General, cis. La lágrima que nos basó tanto máxima, semanalizó. Vámonos a ca righteousness 데a. No, no. No, no, no.져. La lágrima fuerte, la óraleza oferta, lo puedes hacer muchísimo. Sinuwa. Es tu culpa. Ha desaparecido. Tienes que ver. Se acabó la prueba, ¿no? Se acabó la prueba, ¿no? Te desafío el fragmento de la torre. Sinuwa. tu padre no puede entender tu oscuridad no puede ver en tus ojos nadie puede mi padre nací blind no tiene la idea de lo que la noche es como la palabra oscuridad significa como un poco de la palabra luz si alguien está miedo de la oscuridad si se fijó en el tiempo de la seguridad pero tú le dices de la vida y solo tú y solo tú puedes ver solo para que se desvanezca o es este el precio que te pones o el regalo que tienes Un beso que te hace tan especial en mi vida. Solo una parte de la persona que me ha conocido. Me dejé para los verdes para proteger de mi escuridura. Porque te amo. Pero lo hizo más peor. Bueno, este es el último ya, ¿no? Sí, este es el último ya. Focus. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Hmm. Where are we? I don't like it. This place feels... It doesn't feel right. What is this place? Creepy. 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 ¿Dalea? Dalea Dalea Abre el camino No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Ah, sí. Ah, sí, sí. Ahí lo tenemos. Sintiendo. Sintiendo. Por el puente. Sintiendo. ¿Dónde estás? ¡Va a mí! ¿Dónde estás? ¡Vol a mí! ¡Vá a él! ¡Dillian no está a salvarme! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No ha sido la mejor idea, de lobo Tampoco esperaba a que me quemaran Más que no porque no estaba ni cerca de las llamas, pero bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenía? ¿Cómo se acercan? No, ahora, ahora! ¿Todo muerto? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.